los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy el dracon y vamos a ver este pasaje que tenemos de la historia al finalizar el juego de hellblaze final sacrifice y bueno pues vamos a hablar un poquito de lo que mencionaba esta historia de este fabuloso y fantástico juego y en algunas escenas de cómo se veía el juego el género final y bueno pues aquí tenemos también de más o menos de que se trataba de historia bueno estamos viendo las de las partes finales del juego y bueno la invitación que tiene es importante verlo y bueno pues hay los grandes detalles que mostró una gran experiencia que todos tenemos que probar y que tenemos que dar la oportunidad de disfrutar este juego bueno aquí algo de lo que menciona de la historia esencial del juego la estructura no esto que habla del trastorno psicótico grave es la esencia del juego fíjense que yo no lo había notado hasta la mitad del juego esto de las voces si pueden en algún momento ponerse en los audífonos y disfrutar del vídeo para que se chequen las voces que podrían sentir ustedes en la enfermedad que esto es el trastorno psicótico bueno la experiencia que tiene esta chica suena y cómo puede imaginar y fantasear con todas las cosas que se manejan a su alrededor no bueno pues eso manejaban tiene historia para que vean obviamente una guerrera celta que tengan problemas en la época con roma fueron separados en esta parte en estas islas y bueno pues la personalización de suena del juego en base a estos civilización de los bárbaros pictos al norte de europa divididos por una muralla que mencioné hace rato para que sus bárbaros no atacaran a roma no que se había expandido muy mucho en aquella época wey porque esto es como el was in habitable de piques steed in history and mystery and so i made all the news and it was home and set the stage for a crisis bueno que menciona esta parte es bonita porque este personaje que estamos en pantalla es parte potencial del juego y las yo pensé que en los paisajes que veamos no existen pero si pertenece a la bretaña y lo que acabamos de mencionar de lo que acabas de mencionar el autor bueno pues vamos a estar mencionando por tramos en este vídeo para que no se les haga tan pesado y es un muy muy buen vídeo que debemos checar esto que fue fue lo que provocó que tuviera esta psicosis que dicen que ya la tenía es una enfermedad que se tiene derecho de chico pero que aquí en la muerte de su marido sacrificado fue cuando se desarrolló por completo su psicosis trastorno mental i came to learn that the kelts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder one term they used was gelt a gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse battle trauma or grief the gelt would take to a life in the woods in search of penance punishment and purgación en su seno a became a kelt que os by tartness looking for redemption in the wild entonces aquí como menciona el word the kelts used in reference to mental es el padre suena full or one who watches the words of god they tell of the mad cena who flees battle into exile and takes on a peace in nature growing uno de los dioses pájaro the character called truce in hell blade is based on a little known person called findan an eight century irish kelt who was captured and enslaved by the vikings but eventually escaped to walk me where he became a monk i will tell you my stories of hell if i may walk with you upon meeting senoa it would be his stories that fuel her quest deep into their world of gods the northmen say the world will come to an end esa parte es buena porque explica mucho sobre la cultura de los nórdicos la cultura de suena en específico y cómo concebían ellos a los dioses que en aquel momento eran fue varias divinidades según según la secta en este caso pues esa tribu no y bueno la actriz la actriz de la imagen es hermosa esta parte me encantó esa voz también es bonita no hay nada más la actriz de la actriz to make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger mental illness such as psychosis is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema never mind the new medium of games where it does feature it often conflate psychosis and psychopathy associated with a lack of empathy it is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media I must admit that I didn't have to look very far to discover my own ignorance of the subject si como ellos como desarrolladores pudieron que hasta el ser de un profesor de la universidad de cambridge para que este doctor fuera esta analista psiquiatra y conoce como es la mentalidad de una persona que tiene ese trastorno de psicosis y les pudiera explicar como qué visiones qué voces qué actitudes maneja una persona con esta enfermedad para que el juego saliera lo más parecido a ese tipo de situaciones es por eso esta parte es fantástica en el juego cuando escuchas las voces por ambos lados por todos lados inspecialmente te habla eh eso el juego se te gana un 10 definitivamente en esta parte insisto este juego es para jugarlo con audífonos en la noche a oscuras no es de miedo no es de terror para nada si no es más bien me llamaría yo de suspenso porque si te mantiene en el borde de la butaca conforme te vas metiendo la historia y bueno esto que les describiera el el profesor de cómo se trata como el ser humano el comportamiento de la conducta para poder transmitir un videojuego vale mucho la pena esta parte nos convirtió a esta parte que podía enriquecer y cambiar la naturaleza del juego gracias muchas gracias es muy interesante para mí me encantaría estar involucrado es fascinante nuestra comprencia de psicosis es todavía muy misterio y las formas de tratarla son aún primitivas comparadas a la enfermedad física después de todo es fácil ver la dolor y dolor causada por enfermedades físicas y la enfermedad física todo aquí dice que explica que ese tipo de trastornos que pueden dar desde un accidente pero que si pudiéramos encontrar una manera de verlo y por situaciones en la noche jugando el rol de un personaje que es diferente de ti experimentando sus perspectivas y si definitivamente es tener este personaje extraño raro que tienes que meter a la historia a su mente prácticamente para resolver los temas si pudiéramos representar la psicosis tendríamos que simular la voz un atributo común pero ¿cómo podemos simular algo que no tenemos una experiencia de primer lugar? el profesor Charles Ferningham no dice que estéreo pero sí ambiental la voz es una experiencia que normalmente es asociada con una enfermedad mental y cruzando sabemos que escuchar las voces es parte de la vida normal para muchas personas que no encuentran los criterios para enfermedades mental que es esta parte del trastorno vean la chica como reacciona a la reproducción de las voces parece que sí ya están hablando de verdad y sí la verdad que sí se entiende aquí unos ensayos de los actores y cómo tienes que manejarte para poder grabar las voces fue impresionante esta parte con las actrices y tener los resultados que los juegos tuvieron muy poco después de hacer un comentario como este en algún juego pero creo que vale la pena mencionarlo porque es un juego que si bien no fue me gustaría que esa parte se la puedan regresar justo donde están las actrices la escuchen con audífonos repito deswuchen este video con audífonos para que puedan apreciar con mucho mayor calidad lo que estamos hablando es un juego que vale la pena este hombre que vos tienes lo dejaré hablar en el momento para que que escuchen su voz grave esta experiencia es maravillosa es testimonio a la teoría ninja ha estado escuchando lo que los investigadores están diciendo pero también cruzadamente escuchando a los expertos por experiencia lo que han llegado con es tan impecable es por lo menos la mejor representación que he escuchado de lo que estas experiencias son como muy buena combinación del audio con las imágenes del juego que si tú quieres bien no es un juego triple a un juego que realmente exija más es como la compañía conami como la compañía de grandes producciones pero créanme que esos esta pequeña empresa hizo un gran juego un gran detalle bueno fueron varias cosas que hicieron que este juego sobresaliera ante todos los demás no bueno en representar un juego que saliera de lo monótono al que fuera enfocado en específico al a la psicosis al trastorno mental de esta chica y lo que estamos viendo aparecer en un primer pleno que es una realidad o una un juego de fantasía donde al final de cuentas serás el héroe de todo esto y al final de bueno llegas al final cuando terminas el juego vaya que sorpresa te das pero creo como esta imagen que acabamos de ver te vas dando cuenta poco a poco que no es así que simplemente estás fantaseando como en ese momento es imposible que por medio de luz eso así puedas resolver algún misterio entonces al principio si te atrae el juego es algo atractivo aquí por ejemplo el entorno de paz que tiene en su mente en su trastorno pero es más lo que ataca como en ese momento ¿no? la oscuridad que siente ella que la está persiguiendo que pues tiene que correr para salvar su según ella ¿no? cosas que no pasan aquí como ciertas palabras clave que para ella significan algo y con ella da a entender y quiere comunicarse el problema es que ella no puede vincular la realidad con su trastorno ¿no? ya vive en su mundo definitivamente en su mente todo lo que vemos en el juego en el juego es la primera vez en su mente que continúe con la reunión con la recuperación con la recuperación de un año y un año y un año un proceso es un proceso creado un proceso creado con voces y fantasmas y terror y creado en el juego creado un pelotón que nos invitamos a jugar en uno de los juegos que muestras con el ronón secretos y la muerte de la muerte que afecta de la mente que son perfecto dentro de la mente de Senua la mente que le hagan con la mente las ronas que bloquea a la paz y las asociaciones que se encuentran y bueno eso hablando de la mentalidad que tiene esta chica usted da cuenta del momento en que se lesiona a ella misma con la espada en la frente como íbamos a la cicatriz el momento en que dice el evento del árbol está la salvación el que lleva cargando a su novio en la parte trasera es que el cráneo que ves ahí esa bolsita del lado izquierdo su novio su amante su esposo lo que quieres llamarles pero está muerto lo único que lleva ahí es el cráneo como lo voy a sobrevivir si me falta el resto del cuerpo no entonces son las partes que conforme vas avanzando el juego dices a caray eso no está siendo real y bueno esto es esto esta representación de este dolor melina jorgens video editor pero debemos a melina jorgens que fue la que creó perfectamente sueno y aquí la vemos una chica guapa y que hizo realmente un muy buen trabajo con sus ojos con su mirada con sus actuaciones entonces llegar a su mentalidad de esta chica en este juego llegar a su psique como dicen por ahí lo que ella quiere dejarte que te confunda que busques más que quieras saber más de la verdad esta es la mamá de Fenua que es una de las personajes principales también que te retan a salvarlas el padre de Fenua que te dice sabes que mejor no lo hagas mejor regresa esto es como que la voz exacta dentro de Fenua pero sale muy poco son más las desviaciones mentales que tiene que la orillan a cometer esos errores por ejemplo como irte a la mano a dañarse las desviaciones pensando que se le está metiendo el mal cuando no es así el mal prácticamente como dice el juego está dentro de ella porque si realmente el trastorno no lo tiene en su cabeza no es un mal que realmente exista como el que empieza a pegar una puerta a su objetivo entonces ahí hubo una reunión con pacientes en la habilitación para que describieran si eso se le vea que el juego proyectaba la verdad me involucrado especialmente en el personaje de Fenua ha sido muy importante y he podido traer mi perspectiva y lo que veo y lo que escucho y tener eso construido en el juego ha sido un gran privilegio es grito y es grito y hay algunos sujetos difíciles en allí que están siendo tratados con honestidad bueno y la opinión de alguien que tuvo esta enfermedad vaya pues es de reconocerse también de poder hacer que ese tipo de personas y como que ellos dieron su punto de vista que diciendo que en el juego pues el juego muestra en sí cómo viven ellos o cómo sufren ellos esta enfermedad es algo que también asombra mucho no porque no sé nosotros conocemos a gente que tiene TDA que tiene déficit de atención que son hiperactivos pero nunca nos hemos puesto a pensar qué piensan cómo actúan y este juego te lleva realmente a eso no saber que como ve una una chica o una persona con el trastorno no todo lo que puedes alucinar sin importante el exterior te voy a ser honesto realmente el juego solo en su principio solo en su principio esta realidad ya de una vez que vea a su pareja muerta todo lo demás todo esto que ataca que pelea que que lucha que sufre etcétera 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 todos ya está dentro de sí ya no hay que en realidad en todo el juego hasta el final y digo al final ya es prácticamente la pérdida mira esta es esta calavera que ves aquí es su pareja por la cual está peleando el resucitarla de los dioses pero obviamente pues es lógico no no puedes vivir una calavera si no tienes el rato del cuerpo no suponiendo que eso fuera real entonces pues yo creo que ninguno de nosotros en nuestros cinco sentidos podrías hacer eso de de llevar en tu mente en tu no ser moral una bolsa la cabeza de tu persona para mí fue muy emocionante ver algo que explico científicamente siendo representado tan hermosamente en un personaje que está intentando penetrar los misterios del medio en el que se han colocado con toda esta incertidumbre y la paranoia que vive la chica ¿no? pues bueno para todos aquellos que dicen que los que usamos videojuegos tenemos este tipo de trastornos pues aquí este juego describe exactamente cómo es una persona con una enfermedad mental y bueno creo que realmente aquellas personas que dicen que los juegos nos dañan deberían de ver este juego ver cómo es nuestra persona para que vean cómo es una persona con nuestro trastorno mental y no confundan con lo que jugamos videojuegos y digan hay este tú actúas así o es un asesino por eso o el otro no sino que realmente vean la realidad de por qué que esto no es por un videojuego sino que pues esa parte ya es de cada individuo o una enfermedad que no nace por un videojuego simplemente y esto me ha dado mucho pues bueno yo me despido yo soy el dracon me despido les espero que les haya gustado este informativo del juego de hellrage channel sacrifice que les haya gustado a ustedes el entender que un juego también nos puede llevar a una realidad de unos enfermos que realmente están hasta alrededor hasta la próxima bye bye